¡Hola amigos de youtube! Este es un nuevo video y es un reto Se llama Julieta Musa de cachetadas Pues consiste en hacer un piato con una tijera y el que gane por llevar a la cachetada loco Estuve viendo en como tuvo el blog pasado el de tijera que se procede a dudo Estuvo... me gustó porque tuve... Bueno, dos suscriptores me mandó mucho Me mandé en visualizaciones 3193 y en los suscriptores seguidos Así vamos a bajar bastante 1...2...2...3...0.... ve a la tijera 1,2,3,0... ve a la tijera 1,2,3,0.. Arff, 1, 2, 3, cierro, papel o tijera 1, 2, 3, cierro, papel o tijera 1, 2, 3, cierro, papel o tijera Empate 1, 2, 3, cierro Papá y la tijera 1, 2, 3, cierro, papel o tijera ¿Qué vas a hacer? ¿Tú también? Papá y la tijera 1, 2, 3, cierro, papel o tijera 1, 2, 3, cierro, papel o tijera ¡No! 1, 2, 3, cierro, papel o tijera ¡Es mi gana! 1, 2, 3, cierro, papel o tijera ¡Vamos, vamos! 1, 2, 3, cierro, papel o tijera ¡Gané! ¡Ay, que no tengo! No, 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 no. No, 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 no.